Te dijimos que vamos a transitar otra agenda, vamos a intentar correnos un poco. ¿Por qué no navegar en otros contenidos y de esa manera entender quizás a lo mejor cómo podemos analizar algunos temas que hace mucho tiempo no se pueden revertir? Hablamos de violencia de género, hablamos de cómo acompañar a la víctima. La víctima siempre en tema de violencia de género es acompañada o tiene que nuevamente revictimizarse. Ustedes saben que nosotros acá en Tercer Tiempo en forma reiterada tenemos como prioridad hablar de la agenda de género y de infancias y todo lo que tiene que ver con algunos temas de políticas públicas que a lo mejor pudieron ser profundizadas y sin embargo no se hicieron. Pero detrás de todo eso también hay una cuestión cultural que tiene como denominador y que no ha bajado la violencia en el último tiempo. Y en este sentido también por qué no centralizada mucho en el tema de la mujer. A mí me parece interesante poder abordar qué significa la justicia restaurativa y si en este sentido hay una manera, un diferencial para poder abordarlo. Algo que en el último tiempo he leído bastante, se está trabajando bastante en distintos lugares y por eso vamos a hablar con un experto en este sentido de la justicia restaurativa. Él es jefe de la defensa pública de Lomas de Zamora, Germán Boucher. Hola doctor, ¿cómo le va Sara? Y Tomás solo saluda en Tercer Tiempo. Hola Sara, buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante el tema, la verdad que me llegó por nada, hay una persona muy allegada, abogada a ella, muy allegada a mí, que me ha metido en estos temas y me gustaría que podamos compartir con los oyentes y si usted puede contarnos, cuando hablamos de justicia restaurativa, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de justicia restaurativa y de práctica restaurativa, estamos hablando de procesos donde participan en diálogo todos los afectados por un crimen o por un daño, teniendo en cuenta cuál es el daño ocasionado y cuáles son las necesidades de las personas afectadas directa o indirectamente por ese hecho es valioso. Y los procesos de justicia restaurativa tienen muchísima importancia en este momento tan grande de la falta de diálogo, en este momento tan grande de los espirales de violencia que cada vez son mayores, porque la idea que tiene es darle participación a cada uno de los afectados directa o indirectamente en el conflicto, ya sean las víctimas o los victimarios y ver si se los puede poner en diálogo para que ellos manifiesten cuáles son sus necesidades y cuáles son sus responsabilidades en el hecho y así poder ver a qué tipo de solución se puede llegar. Teniendo en cuenta estas características de cuáles son las necesidades y cuáles son las obligaciones y responsabilidades de los afectados y también cuáles son las exigencias y qué puede aportar la comunidad en la solución de estos conflictos. Ahora, doctor, la pregunta también es si se está implementando, cómo y de qué manera y cuáles son los resultados. Sí, se está implementando. Así como bien dijiste vos, acá nosotros tenemos un servicio de justicia restaurativa que ya lleva aquí más de 15 años con muy buenos resultados. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en el joven en conflicto con la ley penal y los resultados son estadísticamente muy buenos. Por ejemplo, un resultado muy importante es cómo hemos bajado el nivel de reiterancia. Nosotros tenemos un nivel de reiterancia de los jóvenes que pasan por nuestro servicio de justicia restaurativa del 9% y tenemos un nivel de reiterancia de los jóvenes que pasan por el servicio ordinario de justicia del 60-70%. Estamos hablando de la diferencia entre un 9% a un 60-70%, ¿no? Muchísimas diferencias. Altísimo. Hay algunos puntos, doctor, perdón que lo interrumpa, pero hay algunos puntos que me interesan sumamente. Esto que estuve leyendo que significa una... Casi siempre se habla, por lo menos en lo que he podido leer con respecto al tema de la violencia de género, la revictimización de la víctima y acá se habla de una protección a la víctima. ¿Podría aclarar eso y por qué? No, de lo que hablamos nosotros es siempre sobre los mismos parámetros, ¿no? Ver de una vez por todas cuáles son las necesidades de la víctima. Cuáles son, escuchándola, cuáles son concretamente las necesidades. Entonces, una cosa es resolver viendo qué artículo de la ley se infringió para condenar a una persona y otra cosa es ver cuáles son las necesidades de la víctima para así poder exigirle o que la persona se comprometa, el victimario se comprometa a cumplir algún resarcimiento o modificar sus hábitos o dejar de hacer tal cosa porque es lo que necesita la víctima. Y esto me parece que el salto cualitativo tiene que ver con esta idea de que son procesos que llevan a que el victimario, cara a cara con su víctima, pueda ver el sufrimiento del daño que ocasionó, pueda ver el sufrimiento de la víctima, o sea, pueda tener enfrente una persona y no una cosa y de esa manera poder no solamente dar las explicaciones, no solamente pedir disculpas, no solamente proponer un resarcimiento, sino también comprometerse a modificar algunos hábitos de su vida y sobre todo a comprometerse a no reiterar, o sea, el compromiso de no reiterar. O sea, también podríamos decir que es como tratar de interrumpir un patrón porque de pronto encontramos que algunos victimarios, yo me remito al tema, por ejemplo, de violencia de género, hay un común patrón, o sea, lo mismo que fue con su pareja actual, la cual fue su víctima, fue también en otras situaciones particulares, hasta inclusive con hijos. ¿Cómo se aborda en este sentido también al victimario? Ahí, yo te decía que uno de los puntos que tratamos en los procesos restaurativos es el compromiso de no reiterancia. Sí. Ese compromiso de no reiterancia en algunos casos alcanza con el compromiso y con la voluntad del agresor de no volver a cometer esos hechos. En otros casos, cuando está afectado por algún tipo de características personales, es necesario la incorporación a un programa. Entonces, dentro de los compromisos que asume el victimario, es también la incorporación a algún programa que modifique justamente sus hábitos, ¿no es cierto? Bueno, puede ser que tengamos esos hábitos, que la persona cometió determinados hechos porque es alcohólico. Bueno, tendrá que entrar en un programa que colabore con esa característica. Otros que tienen una formación que hace que no le haga ruido ser violento. Bueno, tendrá que trabajar sobre ese tema y tendrá que estar incorporado en un programa. Y otros tendrán otras características que serán tratadas en los programas correspondientes. Hay, por ejemplo, en Rosario está ahí lo que se llaman nuevas masculinidades y trabajar, obviamente, con varones violentos. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, ¿en qué lugares se encuentran? Bueno, acá tenemos muchas ONG que trabajan esos temas desde hace muchos años. Y nosotros tenemos una característica, a pesar que somos un organismo del Poder Judicial, de relacionarnos permanentemente, por eso yo decía involucrar a la comunidad y a la sociedad. Tenemos permanentemente relaciones y trabajos en forma conjunta con organismos que estén trabajando en el territorio, ya sea organismos del municipio, organismos de la provincia o integrantes o ONG que puedan trabajar estos temas. ¿No es cierto? Entonces, otra característica que tenemos cuando los que trabajamos en justicia y el proceso restaurativo es incorporar a los componentes de la comunidad o de la sociedad que puedan darnos una mano en la solución del conflicto. Dicho esto, escuchándolo, doctor, la pregunta de rigor que tengo que hacer es por qué no han bajado. Y al contrario, antes, quizás hace dos años atrás, era cada 36 horas un femicidio y ahora hasta inclusive ha bajado la cantidad de horas. Se habla de cada 26, cada 24, cada 22. ¿Qué estaría faltando? Bueno, yo que soy una persona que trabaja los procesos restaurativos, creo que justamente lo que nos falta es difundir e implementar más este tipo de soluciones. A mí me parece que la solución que tiene que ver con represión y castigo es una solución que es a corto plazo, pero que posteriormente lo único que hace es provocar una espiral de violencia que se va ascendiendo y multiplicando. Creo yo que está demostrado que el castigo no va a hacer cambiar las conductas a las personas. Eso creo yo que ya está, por lo menos en algunos ámbitos de discusión, está como superada esa discusión, ¿no? Así que hay que buscar otro formato. Y, doctor, posiblemente lo que está sucediendo en el contexto, usted arrancó la nota diciendo, bueno, que hay ausencia de diálogo, la gran carencia está en una construcción de blanco-negro, y quizás a lo mejor ahí también hay un pedido y un reclamo de una exigencia que sí o sí sea punitivo, porque mientras tanto a lo mejor lo que dicen, bueno, el garantismo hasta acá no fue. Esto, ¿qué se podría responder ante este planteo? No, ante ese planteo lo que yo puedo decir es que nosotros tenemos documentado el nivel de satisfacción de las víctimas que pasan por los procesos restaurativos. Yo te había dicho que teníamos estadísticas, ¿no es cierto? Bueno, tenemos estadísticas del nivel de reiterancia que ha bajado mucho en los agresores, ¿no es cierto? Tenemos documentado un nivel muy alto de satisfacción de las víctimas que pasaron por nuestro proceso restaurativo. Y me parece que eso es algo que supera todo lo discursivo, porque estamos hablando, y también tenemos un nivel de satisfacción grande, de las comunidades o las partes o los representantes de determinadas comunidades que tienen un nivel de satisfacción muy importante, ¿no? Cuando trabajamos procesos restaurativos en ámbito de violencia escolar, el nivel de satisfacción de la persona que sufrió el daño, el nivel de modificación de los hábitos relacionales de la persona que realizó el daño se suma al nivel de satisfacción de la comunidad educativa. Que han visto que los niveles de agresiones bajan, que han visto que la convivencia mejora en esos ámbitos. Y entonces lo que sucede es que no somos un discurso oficial, pero de a poco somos un discurso que va entrando. Te puedo contar, abuso de tu tiempo, te puedo contar que nosotros somos una de las organizaciones que llevamos adelante los congresos latinoamericanos de justicia restaurativa. Y lo hicimos para ver en qué anda Latinoamérica en estos temas de práctica restaurativa. Puedo asegurar ahora, después del quinto congreso, que Latinoamérica está plagada de prácticas restaurativas en todo ámbito. Prácticas restaurativas de conflictos que surgen de las relaciones familiares, prácticas restaurativas de las comunidades de encierro, o sea, mejoramos la convivencia entre los internos de un penal, por ejemplo. Prácticas restaurativas en el ámbito de los jóvenes en conflicto con la ley penal, prácticas restaurativas en territorios, en conflictos territoriales. O sea, esto es algo que va creciendo en silencio, pero que va creciendo. Porque además se ha convertido en una necesidad modificar la forma de relacionarnos. Y sí, porque hasta ahora hemos visto que posiblemente lo punitivo termina siendo tan violento porque termina en cierta manera, sobre todo a lo que yo me dedico, que es infancia y género, termina fracasando porque encontramos que los valores no han cambiado en el último tiempo, al contrario, han empeorado. Doctor, lo próximo que le quería preguntar también es que por lo menos algunos dicen que en todo lo que tiene que ver con clubes de fútbol, quizás ahora a lo mejor uno se anima a hablar, ¿no? Las personas, las víctimas se han animado a hablar y a denunciar. Otro de los temas es, obviamente, la cultura del fútbol, el acoso y el abuso sexual en determinados clubes. Esto le ha llegado como para trabajar en algunos clubes, abordar a la víctima. La víctima termina siendo revictimizada, estigmatizada. Uno ve los comentarios y son un poco fuertes. ¿Te lo buscaste? ¿Fuiste? ¿Llegaste? ¿Lo sabías? ¿Lo consentiste? Bueno, y demás cuestiones. ¿Hay algo en este sentido que hayan abordado ustedes con éxito? No, nosotros no hemos abordado esos temas. No hemos tenido nunca el requerimiento de ningún club de fútbol que nos llame a trabajar con ellos. A lo mejor es hora, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí. Porque además, no solamente en el club de fútbol internamente, sino también en todo lo que implica ese mensaje que baja de la hinchada, que es algo totalmente, si uno escucha los cánticos de las hinchadas, totalmente discriminatorio, totalmente violento lo que se canta y lo que se va transmitiendo de la hinchada hacia el ámbito futbolero. Lo que pasa es que lo que dicen en términos quizás a lo mejor lo que anda dando vuelta por ahí, sobre todo en algunos sectores relacionados con algunas prácticas feministas o en movimientos feministas es que al fútbol nadie lo toca, ¿no? Es como un poco complejo. Doctor, como para cerrar, estamos hablando con Germán Boucher, estamos hablando de Justicia Restaurativa, Jefe de Defensa Pública de Lomas de Zamora, experto en este tema. Cierre usted con lo que le parezca, en este sentido, importante para un llamado a la atención a la hora de mirar a la víctima de otra manera. Bueno, mirar a la víctima de otra manera es el cambio que se viene, que es escuchar y ver qué necesidades tiene la víctima, humanizar a la víctima. La víctima no es solamente la persona que denuncia y que queda excluida del proceso y no importa lo que tenga que decir. Tiene necesidades concretas, tiene que tener la posibilidad de decir qué es lo que necesita, tiene la posibilidad de ser tratada bien, pero además en un ambiente sano, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos mucho acerca del formato de las oficinas, trabajamos mucho de cuál es el primer encuentro que tenemos con la víctima, cómo la escuchamos, cómo sentimos lo que ellos sienten para poder así, de esa manera, accionar de una manera distinta. No humanizamos, porque los procesos restaurativos están definidos en documentos internacionales como procesos de humanización de la justicia. Y el proceso de humanización tiene que ver con poder darle la palabra y escucharlos atentamente, ¿no? Es central esto. Y con respecto al victimario, y quiero terminar con un concepto fuerte, que no son los procesos de represión los que a nosotros nos hacen querer estar dentro de la sociedad. Son los procesos que hemos vivido de amor, que hemos recibido amor, los que nos hacen a nosotros modificar nuestras actitudes y querer formar parte de la sociedad a la que pertenecemos. Doctor Bouye, un placer escucharlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Un gran placer. Bueno, un contenido nuevo, una manera distinta, la humanización de la justicia. Interesante concepto. Humanizar la justicia en este sentido significa que cuando una persona, cuando sobre todo estamos hablando de violencia de género, cuando una joven, cuando una mujer va a denunciar, ser tratada en cierta manera acobijada, acompañada a lugares en este sentido que pueda sentirse cómoda, que no se pueda sentirse nuevamente revictimizada para acompañar un proceso ya de por sí muy adusto, que significa casi te diría recrear el mismo proceso o la misma situación. Ahí hablábamos con el jefe de la Defensa Pública de Lomas de Zamora, experto en justicia restaurativa, Germán Bouye. Gracias. Gracias.